¡Intensos! Es presentado por Old Spice Awards 2023. Participa y vota a los más extremos. Se llama Gina Phillips. No lo ha buscado, ¿no? ¿Verdad que esta semana va a tener una sorpresa tipo furrazo? ¿En serio? ¿El viernes? Se viene el Furry más. ¿Cuándo es, Tío Rodrigo? ¿El viernes se viene el Furry Sensation? Hoy día es miércoles, el viernes. Pero se viene, se viene un furrazo. Pero con una gran invitada. La reina Furry. Es como malo para ellos el término. Furry el término. Furry es como ofensivo. Furry, oye, ya, ¿sí? Ah, sí. Tiene el dueño de este canal, necesita hablar contigo antes de que venga la invitada. No te puedo creer. No, y tenés... Pero sí, yo siempre me porto bien. Yo siempre me porto bien. ¿Y qué me tienen que dar? Yo ya estaba eleccionado y ya estuve con ella. Ah, te hicieron ya el... No, pero con ella me porté bien. Lo que pasa es que... Oye, mirad, es que en este espacio es más difícil. Pero es que es chistoso que nos lleven a terreno para decir, viene una invitada, entonces el tema es... Yo creo que con la psicóloga estuvimos bacán. No, nos portamos bien, pues, güey. Sí, pues. Nos portamos súper bien. Yo ahora también con una niña Furry. Está bien. Oye, ¿y qué será el doctor... ¿Cómo se llamaba? Ortigue, Rodríguez... Ortúzal, porque es blanqueamiento anal. Ah, sí, blanqueamiento anal, es verdad. ¿Cómo estará? Seguirá ganando plácer. Puro láser. Es verdad, güey. ¿Cómo estará? Rodolfo Cuevas se llamaba. Oye, pero debe tener todo tipo de público. Ah, doctor, me limpio los géneros. De seguro, güey. Oiga, doctor, me hace un lado de cañería. Oiga, me hace la gran Luigi. Está bueno. No, pero podríamos invitarlo. Oiga, maestro, hablando de Furry, ¿vió la premiación de la gala MET el otro día? Sí, ¿por dónde está Jared Leto? Cuidado, me acordé de usted, Jared Leto, vestido de gato. Maestro, cada vez somos más. Oiga, pero era maravilloso ese traje. No, pero eso vale. No, esa güey... Ahora, ojo, le digo algo de verdad. Dígame. La Furry que va a venir, los trajes son SNF. Perfecto. Son del Internacional. Pero sáqueme una duda. Dígame. ¿Esa gala donde vimos a los gatos, ¿va a ser mejor que la de Old Spice? No, no. No, a la Old Spice ver los premios award 2023. Esa es la que la llega. Esa es, maestro. Y es por eso que el Coyi ahí viene, para contarnos qué. Es Alfa, allá. No, maestro, el Coyi está acá. Ah, me cagó a mí entonces, maestro. Muy bien, le he tocado a usted, pero este 2023 jugamos al máximo junto a Old Spice y queremos premiar a los más extremos. Participa en los Old Spice Awards 2023. Vota por tus favoritos. Métete ahora, métete ya. Más de 27 mil votaciones tenemos en estos momentos. Oye, los chiquillos, los que están ahí peleando son los influencers. Es que los premios, compadre. Exacto, están increíbles. Oye, métete a etc.cd en todas nuestras redes sociales. Vótate, vota en estos momentos. No, votate, vota. Ah, no te queremos obligar, porque aquí, de verdad, sin obligación, la gente está participando por tremendos premios. Por ejemplo, una Nintendo Switch, también Silla Gamer y también la Xbox Serie X. No te lo pierdas, Old Spice Awards, la ceremonia que desbloquea lo mejor que va del año. Próximo jueves 18, envío y en directo a las 20 horas por las pantallas de T.C. Va a estar de lujo. Va a estar muy bueno y vamos a estar todos, todos, maestro. Le deseo la mejor de la suerte. Vamos a estar todos, todos, todos. Pero, maestro, usted va a estar ahí tirándonos buenas vibras. Va a estar contigo en el Twitch, en serio. Le va a tocar contigo en el Twitch. Ya, muy bien. Ya, ok, ya. Me acaba de entrar por la prensa. Próxima semana contigo en el Twitch, el día viernes 19. Mira, inclusión forzada. Inclusión forzada. Sí, voy a estar contigo en el Twitch. Inclusión forzada. No, morí con el viernes. Y también lo que es forzado es que hablemos de Barzook en Bravo. Vamos a hablar de uno de los hombres que ronca en el universo. Uno de los hombres más millonarios. ¿Es más peligroso que el señor Jeff Bezos de Amazon? No voy, andan por ahí, compadre. De hecho, ellos compiten sobre quién es más millonario. Es más millonario. A veces, Jeff Bezos ha salido un par de años seguido. Es más millonario. Es lo más. Es lo más también, que ganó este último año. Sí. Y el que estamos viendo, señor, en pantalla, también, obviamente, ha sido marcado como uno de los más grandes hombres con la billetera más cargada en este planeta. Con solo 23 años, se convirtió en el multimillonario más joven del mundo. 23. Y tiene 23 años por bueno. ¿En aquel entonces? Según la revista Forbes, el año pasado, el 2022, su patrimonio neto era de 74.500 millones de dólares. ¿Qué haces con esa plata? O sea, de hecho, ni con la mente más enferma y gasperil se le podéis pitear esa plata. Maestro. No tenía años de vida para gastarte esa plata. Mark Zuckerberg. ¿Usted cree que este güey aún duerme tranquilo sin tomarse un sop, no? O un relajante muscular. Aunque usted no lo crea, en sus primeros años, y como suele ser en estos ultramillonarios, así, con todos, estoy hablando de Bill Gates, Steve Jobs, Piñera. Que ellos compiten... No, Piñera no tiene nada. Nada, nada. Ahora, Piñera no está malo. Pues claro, es que ellos tienen 74. Por ejemplo, Piñera tiene como 7. Sí. O 14. 14. 14.000 millones de dólares. ¿Por qué el primero? 16.000. 16.000 millones de dólares. Hay gente que lo conoce acá porque trabaja un poco. No, eh, eh, que es un montón. Ya, pero está... Pero aquí está hablando de 70.000. 74.000 millones de dólares. Sí. Oye, pero es caleta de plata. Sí. Entonces, usted me pregunta, ellos duermen tranquilo, ¿sabe qué? Hasta lo que yo sé, y parte de sus biografías autorizadas y no autorizadas, fíjate que el hombre que estaba en pantalla, cuando ya rompen la barrera del dinero, sucede un fenómeno muy extraño que el mismo señor Steve Jobs me lo dijo cuando tuve el honor. Y digo, no, porque no es que sea una persona escodida o algo, ¿no? Pero yo lo encuentro ingenio. ¿Tuviste con Steve Jobs? Sí, lo pueden buscar en el Mercurio Pixar Salfate. Se ponen las dos cosas... ¿Tuviste con Steve Jobs? Sí, porque me invitaron a Pixar. Estuve viviendo todo el fin de semana ahí con ellos. ¿Dónde fue esto en Palo Alto, maestro? Maestro, casi. ¿Sí? O sea, sí volví. ¿Sí? O sea, no, no, es de San Francisco. Es San Francisco, ¿ya? Sí, está en Silicon Valley, parte de eso. Perfecto. Esto es cruzando el puente, cuando uno ve, está la ciudad de San Francisco, cruzáis el Golden Gate, se ve Alcatraz en el mar, y llegáis a donde está Pixar. Si usted busca Mercurio, Salfate, Pixar, tengo la foto ahí con el señor Steve Jobs. Ahí tú lo puedes buscar. Ah, pero parece que hay que pagar con Mercurio. No, ¿en serio? Sí, pero seguramente va a salir el titular. No se ponga bueno. Pixar, Salfate... Oye, y espérate, ¿cómo era este tipo? Bueno, llegó de sorpresa, pero un poco era que quería... ¿Andaba con su Vítel Negro? Andaba con su Vítel Negro, su blue jeans y todo lo demás. Ya, su jeans y Vítel Negro. Avaluado en no sé cuántos millones de pesos. Claro, y bueno, eso lo hizo gracias que él era de tendencia budista. Entonces, cuando él conoció a un monje que le hizo mucho sentido de la vida, suscrito mil pesos y continúa. ¿Por mil pesos? ¿Pero le apareció? ¿Pero le apareció? Sí, pues se aparece. Sí, aparece. Mira, mira, mira. Hay que pagar. Luca va en la foto de Salfate con Steve Jobs. Claro, pero salía el titular antes. Ahí está. Sí, ahí está. Bueno, es uno de los hombres más increíbles que con los que ha estado... Sí, carismático no. No, es serio, tío. Es serio. Es para dónde. Pero fíjese que él me hablaba de que tener plata es un problema. ¿En serio? Créame que para mí no. Porque tiene que empezar a generar circuitos para cuidarla si no hay un problema de impuestos, de confianza, de creatividad, de que no sabéis ya con quién está al lado tuyo, si está por la plata o no. Maestro... Es muy complicado. Yo, bueno, ya que estamos hablando de Mark Zuckerberg, nos fuimos para decir... No, solamente se le da... Pero es que usted a un budista, él se vistió simple porque esa idea de que él no se puede complicar. Y como le decía de dormir, Mark Zuckerberg dormía por años en un colchón, así en una pieza que no tenía nada. Eso es con 25 millones de dólares en la cuenta. Y dormir en un colchón así como... Pero es de cagado. No, no es de cagado. Porque es como... Para mí, dormir de lujo no es tan importante como levantarnos lo más pronto posible y que se me ocurra algo. Entonces, es un tema para ellos. Igual que con las comidas, no comen rico. Nosotros, usted y yo, comemos mejor que ellos. Ellos comen así como... Dame una huella al pasano. Rápido, rápido. Un paño, un café. O sea, nosotros comemos mejor acá en el Casino de Mega que Mark Zuckerberg. Esa sería la excepción. Ya, bueno. Porque yo creo que el Gohan de ellos es más de verdad. ¿Usted cree que Mark Zuckerberg le gustaría probar el arroz acá en el Casino? No, maestro, porque igual se cuida. Come el peor, pero... Se lo dejo ahí. Se lo dejo ahí. No, pero ¿sabes qué? Yo lo quiero llevar... Yo tengo conocido. Ahora, digamos, el vale de 4.200 lo hace cagar. Ya, no, la hace cagar. Es como se compra el almuerzo y le alcanza una chiquita. Porque son cagados. Por eso tienen plata. No, no son cagados. Es que, ¿sabes qué? Mark Zuckerberg con el vale de acá del Casino comería dos meses. Lo que caché es que ellos, lo que nosotros consideramos un lujo, por ejemplo, ¿qué es un lujo para nosotros? ¿Una tablet? O, claro, claro. Sushi, Sushi, los fines de mes, cuando estamos recién pagados. El último teléfono. Un auto rico. No, esas cosas para ellos como no les da lo mismo. Es como ver sus hechos. ¿Vio el capítulo del día domingo? No he visto nada. Ahí no va, pero esto... Estaba el otro día con mis señores. Te fijas que nunca los vemos en autos, quizás, ellos manejando autos lujosos, sino que van arriba de autos que no muestran tanto la marca, sino que... Oye, los llevan, tienen sus propios... Tienen sus propios choferes y tampoco los vemos con grandes marcas, a pesar de que yo creo que los gorros que usan, la vestimenta, debe ser carísima, pero no son gente marquera, para nada, porque los hueones que tienen mucha plata no tienen que ostentar. Eso, mira, le doy un ejemplo. Una vez, yo creo, de este grupito millonario, los más millonarios que he conocido son dos, Steve Jobs y el gerente general Juanito Warner Bros. Yo pensé que era Luxich. No, que tiene más plata que Luxich. Y Luxich... Paribet. Paribet, también dando la hora. Tonka. Bueno, este señor de Warner Bros. El tío Carlos. El tío Carlito. Sí. Él estaba vestido con James Levice, que no eran nuevos, zapatilla a día, y una polera así como la suya o la mía. Sí, cualquiera. Así que compra así que le gustó el mono. Esta de Crack Music. Está vestido con 50 lucas. Arroba Crack Music, todos los que quieran, por supuesto, la polera. Entonces, ¿cachai que cosas como esas, como qué me pongo, cómo me he visto? No, para ellos no es problema. Se vistan así, un polerón, un hueón, zapatilla, una chalechao. Oye, yo creo que, bueno, igual que la película, por ejemplo, de Red Social, que dejan en evidencia que estos ciudadanes para llegar a donde tienen que llegar, se cagan a medio mundo. Bueno, como decía el eslogan de la película, para tener 5 millones de amigos tenés que tener no sé cuántos enemigos, no sé cómo era. Sí, yo he visto de gente muy cercana mía que trabaja y tiene su empresa y le digo muy bien. Yo siempre he dicho, bueno, para llegar ahí, en la pasada, se cagaron a medio mundo y tengo varios amigos que dicen, puta, yo hace rato que no veo a este, bueno, yo digo, pero por qué, si me cago con esto, bueno, no, me cago con todo. Entonces, es heavy porque, claro, para llegar ahí, para moverte en ese mundo, tenés que también ser una víbora, una serpiente. ¿Sabés quiénes son algunas excepciones? Hay un libro, no me acuerdo el título, que son de los ultramillonarios que nunca se ha cagado a nadie para decirte algo. ¿Cuál? Por ejemplo, el dueño de Rock Café. Ya. Y ya le explicaba, y él al igual que otro, que no me acuerdo quién era, ¿sabés cómo te dais cuenta? Así como, ¿cuánto tengo en la cuenta? Uy, de veras que tengo plata. Porque, en algún momento, estas personas, bueno, usted y yo, cuando gastamos algo, calculamos, decimos, ¿cuánto me queda? ¿Cachai? O sea, ¿cuánto me falta? Ya, ¿cuánto tengo que reír? ¿Cuánto me iría para llegar a fin de mes? Ya, ya. Entonces, uno hace cálculo. Entonces, hay personas que giran nomás. Entonces, como nunca se preguntan cuánto les queda, ni cuánto tiene. Si quieren comprar algo, lo compren. No se hacen esa pregunta. Bueno, este señor, en algún momento, se hace una pregunta, oye, ¿cuánto tengo? Yo sé que tengo plata, pero a ver, y dice, y lo que hacen, y se retiran. Dicen, le regaló a la empresa todo esto, y me quedo con esta plata, y se, vale. Y regalan a la empresa. Ya, Ahora, este personaje, Mark Zuckerberg, con todo lo que tiene, con toda la, ¿por qué, güey, no te retiras ahí? Porque ya, porque ellos tienen otra hambre, que es sobre el poder y las funciones, como Bill Gates. Bill Gates es el más bravo que de todo. La serie de sus hechos, güey. Claro, porque empiezan a meter negocios en todas partes, de todos, y como vacunas, por ejemplo. Pero, ¿Mark Zuckerberg, qué le gustaría ser presidente? No, no, ¿cierto? No, porque no es su área donde él se desenvuelve bien. Y además, pero no le interesa, porque para él, sería bajar, porque lo máximo que puede apuntar en la dirección de un país es el presidente, en cambio, como está, los presidentes le renden platicidad a él, porque dependen de sus artículos, hasta los presidentes. Entonces, para él, es como bajarse la jineta. No olvidemos lo que... Los presidentes tienen menos poder que Mark Zuckerberg. Lo que hizo Donald Trump, también, para su candidatura, en Estaduan, de Google, Facebook, de Twitter. De Twitter. O sea, hay gente que gobierna con Twitter. Hoy día. O desde Twitter. O desde Twitter. Pues Chile no es la excepción, compadre. No, sí, pues pasa mucho. Ahora, el tema de estos multimillonarios, cuando ya empiezan a flaquear, a cagar en el tema de los negocios, ¿cómo piensan? ¿Para dónde van? ¿Para dónde se tiran? Yo lo veo ahora, por ejemplo, con Meta. Meta, Meta Problemas, también. Mira, mira, todos en algún momento, lo que he entendido, lo que he sabido de ello, es que buscan alguna salida como de carácter espiritual. Hay gente que lo afirme por dentro, porque llega un momento cuando están tan inflados en términos de poder económico y las cosas dejan de importar. Imagínate que tú te pudieras comprar exactamente todo lo que quisieras. Al poco tiempo te daría cuenta que nada te importa mucho porque no tienes metas, porque todas las metas están a tu mano. O sea, como quiero hacer esto, o sea, no sé, quiero estudiar, hueón, ingeniería. Tengo que darle la prueba. No, pues me compro una universidad. Sí, pues me compro una universidad. Y pongo un profesor. Me gustaría hacer un programa, me compro un canal. No tienes desafíos. O sea, ya está ahí en otra, entonces empieza a generárselo un vacío por dentro. Y es el vacío espiritual. Entonces empiezan a buscar por ahí. ¿Saben quién me dio una lección muy grande de eso? Julia Roberts. Me está buenando que conocí a Julia Roberts. Sí, maestro, ¿dónde estuvo? Pero maestro, ¿estuvo con Julia Roberts? Sí. No le puedo creer. Te tengo una anécdota con ella. Ay, como olía. ¿Ah? Olía rico. Sí, con pelitos, así y todo. Sí, porque dicen que no es muy buena para el perfume. No, miren, esto fue en Londres. En Londres, ya. No, y fue bien, pero fue simpática ella, porque, por ejemplo, supongamos que nosotros estamos en el piso 12. Ya. Y la conferencia de prensa y el grupo de entrevistas. En el piso 11. No, no, en el hall, en el primero. Entonces vamos bajando. Ya, y entonces estaba con un colega yo, ¿cierto? De Brasil. Y ella. Oh, le vamos a ver, yo no me dice, tú ya la conoces. No, nunca la he entrevistado. Le digo, ah, yo estuve con ella, muy simpático. Para el piso 8 y entra ahí un lado. ¡No! Se subió al ascensor. Sí, porque nosotros estábamos en metal y chachara. Y la estaban pelando. No, y quedamos así. Ya, pues empieza el piso 7, todos callados, y de repente esa otra hace, ¡puh! Hace. Dice, ya, pobón. Entro yo y dejaron de hablar, dice así, uno se siente incómoda. Sigan hablando. ¿En serio? Sí, pero muy simpática. No, sigamos en la conferencia. Yo pensé que, ¡puh! se tiene un peo, ¿no? Bueno, No, quería romper el día. Quería romper el día. y es simpática. Bueno, y después hablando con ella, me dijo, ¿qué le dijo? Yo hago un ejercicio, porque ella ya había ganado su, fue la primera mujer que exigió que su sueldo tenía que ser de 10 millones de dólares. 10 millones por película. Imagínate, Juan, la cantidad de plata. ¡Oh! Y le dice, porque las mujeres ganaban mucho menos. Ganaban menos que los hombres. Entonces, ella dijo, compadre, yo pido 10 millones. Eso fue para Inbroco. Facturó antes que Shakira. Exacto. Entonces, ¿qué decía ella? Decía, yo tengo ejercicios que me los impongo. Por ejemplo, yo cuando voy a comprar al supermercado, voy yo. Y me voy con mi busito y todo, con el carrito. O sea, hay dos fotos de ella. Y yo ocupo cupones de descuento del supermercado. ¿Por? Como tacaños. Claro, porque yo no lo necesito, pero el hecho de que a mí me digan, a ver, ¿cuánto me puedo ahorrar? Me ponen ejercicio de que yo no me hago creer que tengo toda la plata del mundo. De todas las razones. Porque si es que yo caigo en eso, no salgo. no voy a comprar yo, pido que toda la casa. Te ponen hueón. Que quiero, ya no quiero queso, quiero queso traído hueón. Del Himalaya, no sé, de Francia. Exacto, de Ruisa, de la montaña, no sé qué. Me pongo hueón. Entonces, hijo, yo me regulo como persona yendo yo a comprar, ver cuáles que están ofertas, proponer cosas distintas, capaz que me guste, porque si no, uno se desregula. Y dije, toda la razón. Ahora, los problemas son, yo no el mío. Sí, porque yo sí voy a la oferta, pero bueno. ¿Qué voy a hacer? Yo sí pido, no, pero en el fondo necesitan un cable a tierra. Necesitan un cable a tierra. Sí, es verdad. Y hay otros que no lo hacen. Claro, Julia Roberts va al Mayorista 10. Oiga, yo compro al Mayorista 10. Yo también. en la Ciudad Satélite hay uno bueno. No, voy al que está en el maratón. Sí, por ejemplo, y con Ford lo compro en Coludío. Sí, y el aceite lo compro de 20 litros, porque es más barato. Quizás el otro también es bueno, comprarle el detergente también que venden los distribuidores. porque lo venden como... 6 litros, y en la misma cuestión que en la otra maratón. Sí, y es lo mismo. O en la cuenta. En la cuenta, también. También en la cuenta. Somos tacaños extremos. No, no somos tacaños. Hay que ser ahorrativos. Bueno, sé que ayer llegó mi señora, así echando puteadas, decía, bueno, mira, me dice, bueno, y me muestra una palta. ¿Cuánto vale esta, bueno? Y yo, puta, ahí tuve que decirle la verdad que pasa, ¿cuánto valen las cosas? Cinco lucas. Voy a comprar 2.500, una, una palta. Está barata. Tipo, pero, es que no puede ser. Está barata, ¿Una palta? ¿Y el huevo? ¿Ha visto cuánto están los huevos ahora? Con el tema de la crisis de aviar. Madre. Los 12, la bandeja está como... No voy a decir la hueva que me dijiste acá. Eres ordinario, güey. Eres ordinario. Vamos a decir, 12 huevos por 4.500, cinco lucas, más o menos la bandeja de huevos. ¿Eso es barato? Sí, pues yo por eso me hice la vasectomía. La de 12 está caro, ¿no? Sí, la de 12 está caro. ¿Sabes lo que? Mira, fue tal el tema de discusión de los huevos. ¿A usted cómo le gustan los huevos? ¿Ah? No, oiga, cerquita, así. Ya, pero... Esta discusión la tuve con mi amigo y socio el fin de semana, este que pasó. ¿Parisis? No, perdón, maestro. El domingo se va a partir a Estados Unidos. Sí, obvio. Es lo mejor, es lo mejor. Voy a poner un gallinero. ¿Va a poner un gallinero? Sí, de gallina feliz, con su espacio gigante, con patito y me dan huevitos todos los días. Pero ese es mucho mejor, maestro. Bueno, imagínate, una gallina te da más o menos un huevo por día. ¿En serio? Sí, ¿ese huevo azulito? No hacen nada, sí, claro, porque si ningún gallo la fecunda, ponen un huevo, mientras eso no lo empollan. Y doble yema son, pues sí, me está hueleando doble yema. Maestro, y es parte de la naturaleza, yo no la estoy explotando, ese huevo no le sirve a ella tampoco, y tengo huevitos. No, pero no en mi caso, no tengo un potrero, no, no en una parcela. En una parcelita. Y va, y va, ok, y tenemos huevitos, para regalarle a los vecinos. Oiga, maestro, usted va a hacer como fras fras. Sí, pero es que en realidad es un punto, solo tres hectáreas. Sí, pues es un punto, y no es chiste. Oiga, pero usted va a hacer como fras fras, maestro, va a tener su pollita ahí. Pero maestro, deje de compararme con gente. Por favor, se lo pido, se lo pido, se lo pido. No estoy con un pollo, no quiero hablar mal de nada. Ya, me parece muy bien. Oiga, no, no es de apellido Silva el vecino de Salva. Mira, te voy a decir que acá, NTC ganó la fuerza. Sí, pues. Pero no nos metamos ahí, porque si no, nos van a retar. Oiga, pero la carola, sí, la carola está, el día lunes llegó. Faltaba, anguita, llegó así, ¿cómo estamos chiquillos? No, venía a seo, la marraqueta está más crujiente, el croissant. Así llegaron el día lunes, feliz la verdad. Ya, pero no hablemos. Mark Zuckerberg, ¿por quién votaría? ¿Ah? Mark Zuckerberg, ¿por quién votaría? ¿Qué cree usted? ¿Para dónde tiraría? No le sirve, yo no. No le sirve, ninguno es a buen. No, a ella no le interesa, de hecho le sirven los dos, pero no tiene ningún interés con ni uno con los dos, los dos son un problema para él. Pero, estoy hablando en Chile, como el tema izquierdo y el tema derecha, no le sirve a Mark Zuckerberg, por el sistema de impuestos, negocio interno, tiene que llegar a acuerdos que son, como en Chile, que está en vino medio, que sí, que no, que la weá, que no sé qué, un montón de cosas. Perdón, tengo un vaso acá abajo. ¿Y qué tiene? Pero sin mi vasito con cosita, ¿por qué tendría eso? Y Mark Zuckerberg tiene, ya, se lo pongo arriba. Ah, porque la gente mal entiende, dicen, estas gobernas son de derecha. No, no sé, no son de derecha. Ya, a eso quiero llegar. no, no le sirve. ¿Tienen una exclinación de un partido político, claro? No, a ellos les interesa una democracia absoluta y putera, así que es como todo vale, o sea, a ellos les interesa como Amsterdam, una cosa así, donde todo vale, porque su economía tiene que fluir, sin restricciones para los negocios, para los ciertos montos, acá en Chile, que es en servicios puestos internos, bueno, están agarrando todo lo que puedan comprar, me han mandado unas cartas re simpáticas, a los güey, no, no les sirve a ellos, porque le agarran, le agarran, le cortan, le cortan la cola, ¿no tendrían todos esos ceritos, en la vuelta? No, pues claro, tendría un cero menos. Un cerito menos, güey, pero estos son capaces de vender hasta la mamá, pues güey. A ellos les sirven todo, ellos hacen negocio con los chinos, con los... Para todos lados, De un partido y de otro, y todo lo demás. No, porque en todas las biografías de Steve Jobs, hacen manipulaciones. Fue como las bolas con su hija, y sin embargo, a falta de esa carencia, le hizo la primera computadora con el nombre de ella, Lisa. Sí, ¿se acuerda? Y además son personas complicadas, porque no es solamente que se meten en su bolsillo, se meten como los gobiernos operan. Ellos han tenido que ver con elecciones gubernamentales de Estados Unidos. Por ejemplo, el propio Omar Zuckerberg fue llevado a tribunales, no es la primera ni la última vez, donde a él le hacen reconocer que gracias a Facebook, lograron generar una desviación en las votaciones cuando ganó Donald Trump. Donald Trump. Sí. Y ahí había una acusación de los servicios de inteligencia británicos, le dijeron, y los rusos tuvieron que ver con esto, ellos necesitaban que ganara una persona de esta característica. Y él dice, bueno, me abstengo de decir eso y todo lo demás. Y la empresa que se asoció con Fedu, para generar ese grado de influencia en la gente, la desintegraron, no tuvieron que pagar nada, se dieron bancarrota, y los mismos hicieron otra con otro nombre. ¿Y por eso cambiaron después el nombre de la empresa donde agrupa a todas sus superempresas? Sí, sí, obviamente. Meta. Sí, pero se tienen que hablar. Bueno, todo calza. Sí, pues, Meta, como la empresa Pico, la empresa china. La iglesia china. Bueno, pero sea que todo lo mismo, Meta, Pico, Meta, para adentro. No es así, pero así van, pues yo creo que así. Así se llaman, pues. Así se llaman, la empresa china se llama Pico. Sí, porque vamos a hacer, y hace lentes de realidad virtual. Entonces ahí te habla. En el ojo. En el ojo. Claro, en el directo. A la retina y a la yugurna. Bueno, el tema de ellos es complicado, ¿sabes por qué? Porque debiera haber una ley, y ahí yo esto lo digo, no es pechoño, que nos protegiera de las grandes corporaciones. Porque finalmente las grandes corporaciones funcionan como votantes, funcionan como individuos civiles, pero con un ultrapoder. Entonces ellos terminan decidiendo para dónde se tira un lado o para otro. Entonces no debiera haber intervenciones de estas grandes empresas. Quieran o no, se meten en el tema político. Se meten, porque necesitan leyes a favor de sus negocios. Absolutamente. Y estamos hablando de una cantidad de plata que la tentación, bueno, usted y yo caemos. O sea, si a usted le dicen, ¿sabes qué? Yo no permitiría tal cosa. A mí igual, a mí el tema del dinero, de verdad, maestro, me da lo mismo. Claro. Sí. Me da lo mismo. Me da lo mismo. Por eso trabajo en el exterior. Por eso, por eso trabajo en el exterior. Por eso. Sí. No, yo, de verdad, padre, no me dejo llegar por el dinero. Para nada. Pero le mando un saludo a Juan, que me regaló esta iPad. Es un amiguito. Pero como decía un amigo, pero le gusta más que contar plata. Pero Juan me dijo, mira, si te doy el iPad, el iPad, me sube. Exactamente. Pasando y pasando. Así, la banda ancha por el iPad. No, pero esta gente sí se mueve mucho por el dinero, pero llega a un punto donde ya tiene tanto y, ¿qué es más importante? El poder. La plata, Juan, que ha hablado. porque si no, vean a la tía caro. Sí, de hecho, oye, mira los zapatos que vienen. Juan, ¿se escuchan de la esquina cuando llegan esos zapatos? Sí, Valenciaga, papito. Tacones lejano. Exacto. Sí, eso. Gucci, Praga y Valenciaga, así anda vestido. Factura más, no, y de hecho, ahora ya que está en Vichina de nuevo, ahí como que agarró unos looks medio cativarriga, medio rosado. Mira, está entre cativarriga, sí, está así, bailando con el auto. Sí, y también está entre barriga y la arenita. Sí, arenita. Que anda vendiendo seguro en extranjero, también, ¿sí? ¿De verdad? Sí, oye, y próximamente, OnlyFans. Ojo, ¿cómo se llama la plataforma chilena? Artsmate. Ahí se nos viene. Ahí está. Oye, ¿nos vamos ya? ¿Otra vez? ¿Cuánto está durando esta doctora? Como 12 minutos ya, nos vamos. No se puede hablar. Y atentos con la promo que tenemos a continuación, nos vemos mañana jueves, que estén bien, buenas noches. La nueva ceremonia que te sorprenderá al extremo. Old Spice Awards 2023, jueves 18 de mayo. En vivo y en directo desde las 20 horas por las pantallas de ETC y plataformas digitales. Intensos fue presentado por Old Spice Awards 2023. Participa y vota a los más extremos.